El Coliseo La Copa Abierto de los Demonios Porque la verdad es que hace bastantes partes Que no No tocamos Por decirlo de alguna manera Todo esto del Coliseo De hecho la ultima copa que esta desbloqueada Creo que es la Copa Abierto de Chocobo Pero bueno En el capitulo 5 se pueden ya sacar todas Así que vamos a empezar poco a poco Vamos a empezar primero con esta La Copa Abierto de los Demonios Bueno lo primero Comentaros que esta Copa solamente se saca Desde aqui en el capitulo 5 El ultimo capitulo de los Demonios En los demas no se puede sacar Una vez que esteis aqui pues simplemente Necesitais para empezar capturar a un enemigo Digamos Unico que sale en Kilika Que es el Deva Si metes una trampa mediana Pues con un poco de suerte Os puede salir Creo que yo ya he capturado antes Asi que en mi caso pues Ya esta en el inventario Vale pero Digamos tened paciencia Porque no solamente saleis Os salen 5 mas En esta zona con la trampa mediana Vale entre ellos pues el Deva Una vez que lo capturéis pues Salis Con la trampa mediana ya sabéis Si no tenéis pues Intentar ganar copas Porque como premio pues Os suelen dejar Bueno trampas medianas Grandes y Y pequeñas Los tres tipos de trampas vale Asi que cuando lo tengais pues Vamos a ver Ahí como veis esta ya metido En el inventario Ahora simplemente Lo que hay que hacer Que ahora viene lo mas La parte mas divertida Que es subirlo un nivel Y esto bueno tiene una contra A subir nivel chicos Porque como veis El nivel actual Del tipo este es 83 Así me ha venido a mi Y la verdad es que Ahora subirlo un nivel Pues evidentemente va a costar Vale porque va a necesitar Muchisima experiencia De hecho a ver 15.000 ahí ves nada menos Bueno Pues hay que subirlo dos niveles Dos o tres niveles vale Para bueno completar su historia Esto ya lo hicimos Bueno hace bastantes partes Y con ese tipo pues igual Hay que subirle Dos o tres niveles Para completar su historia Vale Luego bueno pues habrá que seguir Con mas enemigos Pero lo primero que hay que hacer Es capturar a este Y liberarlo Vale Completar su historia Y liberarlo Asi que Voy a enseñaros unas De sus características El tipo este Que Bueno La contra que yo le veo Es que no tiene atacar Esa es la primera contra Que me he fijado Y no Y no tiene el comando de atacar Chicos a pesar de que Bueno tiene fuerza Pero si no tiene atacar Evidentemente pues Eso pierde no Asi que Lo único que destaca Quizás son magias Tiene piro mas mas Prisa Y bueno esas dos Prisa mas mas y freno Vale La habilidades de apoyo Viene con cinta Espasión de daños Y bueno Autoprisa Se la he metido yo Con el accesorio Anillo acelerado Vale Asi que Le puse Estar los atuendos Luchador incansable Pestisfera peluche Y bueno Aro de cristal Y anillo Vale Asi que Vamos a tratar Ahora Ahora viene lo mas divertido El asunto Subirlo a nivel Vamos a ver Le voy a enseñar un Un pequeño método Vale Que me parece que ya lo incluye En la serie para subir un nivel Que va a ser matando a un grupo Si entramos aquí en el simulador de combate Podemos luchar contra este Hijos de la vez Que es un grupo débil Se vence fácil Y bueno Recibimos Bastante experiencia la verdad Asi que Vale Vale Emblema de Thanatos Una habilidad nueva Aprendido Muy bien A ver Muertos todos Vaya Que grande Tio Bueno A ver Vale Una media de 3000 aproximadamente Por combate Con el nivel 83 Bueno Harian falta 5 o 6 combates Para subirle un nivel Pero bueno Esto no hay forma de Hacer que La experiencia pues sea menos Vale Contra mas nivel mas experiencia Así que Una vez Subáis dos niveles Pues lo liberáis Y pasáis al siguiente Vale Ahora os tiro cual es Muy bien chicos Una vez vengáis Al demonio este Subido dos o tres niveles Pues vamos a A liberarlo A ver En mi caso se puede Vale Historia completada Como veis Bueno Han sido dos niveles Concretamente Los que le he subido Vale Del 83 al 85 Un par de luchas Contra esos tipos Que hemos matado antes Y ya esta A ver Algo raro pasa Algo raro Muy raro Pasa tío Está desapareciendo ¿Cómo es posible? ¿Se ha inmolado porque rechaza ser analizado? ¿Que lleva este monstruo? ¿Que lleva este monstruo a actuar así? Es un demonio No le des mas vueltas Sinra Vaya Parece ser un oscuro Bala No me han de poderlo Mierdas Hostia Aparece otro Ha vuelto Más evolucionado Esto que es digimon Joder Vaya Igual sale volando Convertido en murciélago Vale Un tipo superior nos han dado Bueno chicos Automáticamente pues Se une al grupo Vale Así que ahora con este pues Hay que hacer exactamente igual Vamos a ver las estadísticas Que tiene y demás Porque se supone que es mejor que el otro A ver Bueno Eso de que es mejor Deja un poco que desear ¿No? Referente al otro Pero bueno vale Como tampoco Va a durar mucho en el grupo Porque Ahora hay que hacer exactamente igual ¿Vale? Hay que subirle dos niveles Y bueno liberarlo Para que evolucione a otro tipo Superior Que no se cual es No recuerdo Pero El caso es esto ¿Vale? Hay que luchar otra vez con el Y ya esta Subirle dos niveles O tres Los que sean Hay a veces que son dos Otra vez que son tres Pero bueno Lo liberais en La opcion a analizar Y cuando os ponga El mensaje de historia completa Pues lo liberais Y ya esta Bueno, pues nada Voy a practicar con los combates chicos Hasta subirle dos niveles Así que Hasta ahora Bueno pues Vamos a ver los resultados chicos Han pasado mas o menos 20 minutos Luchando contra el grupo ese Que se mostrado antes Y bueno a ver si sale Va a ser que si, historia completada Muy bien Vale pues vamos a liberarlo Venga A ver a que evoluciona el demonio este A otro demonio supongo Ha vuelto a empezar Si, miralo Que cosas tio Que cosas tio Que cosas tio Que tenemos aqui A esma Demonio superior Nivel 3 Muy bien Pues venga Lo metemos en el grupo Y pues hacemos lo mismo Y pues hacemos lo mismo que antes Recibimos dos niveles o tres Hasta que salga el mensajito este De historia completada Chicos, a ver Vamos a mirar las estadisticas Un momento a ver si este Pues se puede comparar con el El primero que hemos capturado A ver A ver A mostrar Veamos Nivel 81 Tiene Un par de niveles menos Pero bueno A ver Vaya este se que es inferior Joder Se supone que es superior El modelo de demonio Pero En estadisticas Son bastante bajas Bueno Como tampoco va a durar mucho Pues esto no es un inconveniente Que digamos Asi que nada chicos Misma operacion Vamos a seguir luchando Contra Estos tres tipos Hasta subirle dos o tres niveles Asi que otro corte Y hasta ahora Bueno, a ver ahora chicos A que evoluciona esto Este Maldito demonio Se evoluciona uno mejor Uno peor Se evoluciona un murciélago Con alas Vamos a ver Ha muerto Se ha suicidado tío Joder Pero que Poco valoran la vida Este tío Joder Anda, ¿quien habla? ¿O quién está ahí? Otro Tío 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 ¡Gracias! Vale, pues ha salido otro diferente esta vez Un tipo de máscara Bueno, a ver No me lo esperaba esto, no me lo esperaba que saliese este tío Este enemigo, vamos a ver Festi-sferas no, aliados Vamos a meterlo a este tamaño M Vale, pues venga A ver ¿Qué nivel tiene? 84, vale Bueno, parámetros un poco más altos que el anterior Pero Como siempre, como va a durar muy poco en el grupo Pues meterle cualquier losa Y cualquiera Bueno, de estas besti-sferas y ya está Chicos, subirle un par de niveles, como siempre Y luego ya lo liberáis Vale, pues una vez más Tenemos otro más Para liberar, chicos Vamos a A ver qué pasa con este ¿A qué evoluciona? Vamos a ver Es el día ¿El día de qué? De negociar ¿Sabes? 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 ¡Es el día de la próxima! ¡No! ¿Vale? ¿Es el día de la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, si puedes dar más pistas, por favor, porque no estoy enterando de nada de lo que hay que hacer. Eso es, Zinra. ¿Desde cuándo los humanos y los monstruos negocian? Es incompatible eso. ¿Qué es el traidor? Vale, bueno. Nos hemos quedado exactamente igual. Lo que pasa es que esta historia, este monstruo es un poco misteriosa, ¿no? Porque, joder. Además, ¿cómo voy a buscar? Otra vez se ha vuelto a quitar, joder. Y soy nueva. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Captura al líder traidor del averno. No existe información sobre él, así que busca muestros sospechosos. Vale, ¿cómo demonios y unipistas voy a cazar a este tipo? Vamos a ver. Bueno. Anda, mira, una trampa. Joder, ya podría ser la trampa para capturar a este... Al tipejo este necesario. Bueno, pues habrá que buscarse en la vida, chicos, para encontrar al... Al enemigo que nos han pedido. Al líder de la manada. Vale, bueno. A ver. Pues... Si no me equivoco, lo que viene ahora... Va a ser otra captura, pero... Vamos a ver. Tenemos que meter una trampa mediana, me parece... En the use. Pero no tenemos trampas medianas. Oh my god. Oh my god. Mierdas. Bueno, pues ahora hay que conseguirlas, chicos. Vale, voy a cortar. Voy a intentar sacar a este... A este tipo, que creo que se conseguía aquí. Vale, en el templo de Jose. Con una trampa mediana. El tipo en cuestión, me parece, si no me equivoco, es... El Lapidus. Y este solamente aparece aquí, en el capítulo 5, obviamente. Vale. Así que... Voy a intentar sacar una trampa mediana. O un par de ellas, hasta que me aparezca este tipo. Chicos. Así que, otro corte y hasta ahora. Bueno, pues efectivamente, chicos, este enemigo se captura... Bueno, como os he dicho antes, el templo de Jose con una trampa mediana. La ponéis. Lo he subido estos niveles. Y ahora, pues, vamos a liberarlo para proseguir con esta misión. Chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Historia completada. Muy bien. Pues venga. Vamos a ver. ¡Vamos a ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La ponéis en el templo de Jose hasta que os aparezca este, Dolmen, ¿vale? Muy bien, chicos. Pues ya tenemos a Dolmen capturado y a punto de liberar. Ya ha subido dos niveles y ahora pues se puede liberar, como ven, ¿vale? Y, bueno, quiero comentar un detalle, chicos. Este enemigo no se captura en The Jose, ¿vale? Me he equivocado en decir directamente el sitio en captura, ¿vale? No es ahí, sino es en Kilika. Ponéis una trampa mediana, es la misma trampa. Lo capturáis. Que ahí, bueno, suele salir con mucha frecuencia, ¿vale? Y ya pues, le subís nivel y lo liberáis. Así que vamos a ver a qué evoluciona la cosa. Pues igual que antes, se mete bajo tierra y no nos dice ni pista ni nada sobre... ¿A qué enemigo capturar ahora? Pero bueno, en este caso el siguiente enemigo sí es el templo de Jose, ¿vale? Que es... Es Litus. Y en este caso... Bueno, pues esta criatura no es necesaria que... Bueno, digamos... Como os he dicho antes, paséis por el Eterio, ¿vale? Porque no es necesario. La que hemos capturado antes. En cambio, esta sí, la que vamos a capturar ahora, pues sí, ¿vale? Vamos a poner, de hecho, una trampa mediana. Así que un poco de suerte sale a la primera. El de Jose. Venga. A ver. Ah, pues sí, ha salido. Mira. Muy bien. Genial. Vale. Bueno. Pues nada. Misma operación, chicos. Le subo un nivel. Dos o tres niveles hasta que ponga lo de siempre. Historia completada. Muy bien, chicos. Creo que ahora empieza lo emocionante. Lo súper divertido del asunto. De todo esto. Vamos a ver. En teoría ya no hace falta capturar a nadie más, ¿vale? Porque ahora lo que va a suceder... Bueno, nos van a meter a enemigos nuevos de forma automática. Sin poner trampas en ninguna zona, ¿vale? Y el que no están ahora, atención porque... Es épico. Esto es épico. Muy épico. Nos van a dar a un... Enemigo legendario. Bueno, uno de ellos, porque luego viene más. La cosa no termina aquí. Después de esto. ¿Quién será? ¿Quién será el que aparece aquí? Qué nervios, ¿verdad? Qué nervios. Pues nada menos, chicos, que... Arma Artema. El legendario Arma Artema de otros entregas. Es bestial el tipo este. Es vamos, súper poderoso. Así que todo el esfuerzo que hemos ido consiguiendo... Pues se lo he compensado con esto. Con este tipo, ¿vale? Con este Arma Artema. Pequeño, hombre. Ah, vale. Se lo dice a Simra. Vale, vale, vale. Arma Artema. ¿Cómo es posible, tío? ¿Qué eres tú? Pues un gigante de 20 cabezas, tío. Madre mía. Pedazo de bicho. Bueno, vale, Arma Artema. Muy bien. Alimentario. Vale, pues ahora misma operación. Hay que subir los niveles, chicos. Y bueno, creo que este... Este enemigo necesita un nivel más para ser liberado, ¿vale? Es decir... Si le subís dos y veis que no aparece lo de historia completada... Pues subirle uno más, ¿vale? Que son tres. Si no me equivoco, son tres. Así que vamos a ver las estadísticas. Un momento, porque este tipo... Bueno, hay que echarle un vistazo porque... No solamente engaña por la apariencia... Sino también por los atributos, como veis. Madre mía. Brutal. Bueno. A ver, un momento. Espérate. Venga, al equipo. Vale, vamos a meterle... La losa de atuendo es esta. Futuro es vicioso. Muy bien. ¿Qué más? Peluche. Vale. Y accesorios. Vamos a meterle... Es que vida... Vamos a meterle fuerza. Lo de siempre. El accesorio cinto de Adalid. A ver dónde está. Aquí. No, este no. Hostias, este. Vale. Fijaros. Madre mía. Uno de los mejores, sin duda. Así que, bueno. Una vez lo consigáis, chicos. Subirle de nivel. Lo liberáis. Y, bueno. A ver qué pasa. A ver cómo sigue esto. Muy bien. Pues ya tenemos aquí listo a este Ente para ser liberado. Chicos. Vamos a ver qué pasa. Han sido al final tres niveles, ¿vale? Como os he dicho antes, pues este es el único que necesita un nivel más para ser liberado. Así que, vamos a ver. Porque ya esto está a punto de acabar, chicos. El episodio. Madre mía. Si es que no se le vea a Sinra. A su lado. Parece una hormiguilla. Hostia puta. Armar tema. Abandonaste el averno para proteger el mundo de los humanos. Yo haré que tu voluntad se cumpla. No te entregaré al averno. Usaré el poder de las máquinas para confinarte de aquí. Algo ha ido mal. Se ha vuelto loco. No me voy a morir. No me voy a morir. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, chicos, pues hay que, digamos, participar y ganar en una copa nueva que ya está desbloqueada, ¿vale? Que es la copa del Averno. A ver, el aspirante al trono del Averno está atrapado en el Juliseo. Debes sellar el portal para cerrar el pasaje al mundo de los monstruos. El destino de Spira depende de ti. Muy bien. Arma Omega. Hostia puta, tío. El ser superior. Arma Artena. Que también, por supuesto, es legendario y es muy conocido en otras entregas. En casi todas, diría yo. Así que, bueno, vamos a intentar... Lo primero, guardar, ¿vale? Porque aquí hay una condición que, bueno, es una putada. Esta condición y es que si nos matan en esta copa que vamos a echar ahora, que es la copa del Averno, como os he dicho, pues... Hay que cargar, chicos. Hay que cargar porque es como si nos mataran realmente. Como si fuese un Gainover, ¿vale? Cosa que en otras copas, como ya sabéis, pues esto no pasa. Si nos mataban, pues... Sin cargar, podríamos seguir intentándolo más veces en la copa. Pero esta vez no, ¿vale? Esta copa es un requisito especial, por así decirlo, ¿vale? Aunque la copa en sí no es difícil porque vais a ver que no es muy complicada, pero... La única pega es esto. Si nos matan, pues, un Gainover. Así que... Guardamos y ya está. A ver. Pero no es así. Seguimos teniendo arma Omega, creo que no. Ah, Martema, que diga. A ver. No, porque lo hemos liberado completamente. No, no está. Bueno, pues... Vamos a... A preparar... La estrategia para este... Esta copa, chicos. Vamos a ver. Lo porero, vamos a meter a... A Pain. Y a Riku. Venga. Vamos a ver. Aunque parezca mentira, chicos. Aunque ya esté disponible, como ya sabéis, la mejor bestisfera que es Peluche, que es la que más atributos aumenta. Pues... Vamos a equipar otra. Para que esto sea más fácil, ¿vale? Vamos a equipar esta que... Que está puesta a pistolera. Vamos a equiparla con la losa esta. Prisa del camino para tener iniciativa al principio del combate. Vamos a poner aquí... Amuleto... Para... Bueno, que... El tiro rápido y pistolera, pues... Causa el doble daño. Por cada bala, ¿vale? Y aquí vamos a meterle doble vida. Esto, evidentemente, nunca está de más. Tener... Más vida, así que... Vale. Con 5.000, suficiente. Y aquí vamos a meterle... Con Pain... Igual. Pisa el camino. Vale. A ver, amuletos. Vale. Muy bien. Pues venga, vamos allá. Aquí la tenemos. Portal del Averno. Nos dice... Que son torneos de monstruos del Averno. Combate sin piedad contra arma Omega. Bien. Pues hay que superar 4 combates. Como veis, la música cambia. Es como... Una copa suprema, por ese estilo, ¿vale? Y... Hay que combatir 4 veces para llegar al... Al final de la copa, que es en tu Omega, ¿vale? A ver... ¿Quién nos toca? Este grupo. Perdios en la oscuridad. Venga. A ver. Nada, son enemigos, como veis... Muy comunes. Nada que... Sea complicado. Aunque el caso es que en esta copa... Hay un enemigo que también salía en otras. Que es el Gran Tombery. Y este enemigo, pues sí, hay que... Hay que temerle. Que casualmente, además, hostia puta, nos toca ahora. Luchar contra él. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Si no, nos malan, chicos. Vamos a cambiar de estrategia rápidamente, porque si no... Vamos a intentar sobornarle con Taur. Vamos a darle... Vamos a darle... 300.000 Giles. Vamos. Vamos, Juna. Vamos, 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 vamos. Bien. Es que al tipo este es imposible matarle, porque es que es imposible. Además tiene muchísima vitalidad. Más de 50.000. Y los ataques, como veis, pues no son nada... Nada flojos. Así que un soborno y ya está. Ponéis Taur con soborno, el sobornáis y ya está. Y combate ganado. Muy bien. Nos toca ahora arma mega. Pues venga. A por él. Vamos a ver. Lo primero, vamos a... Madre mía. Sí, sí. Fácil, fácil. Ya me lo dirás cuando te mande al otro barrio, Juna. A ver. On mi fénix. Rápidamente, corre. Bueno, no quita mucho tampoco para ser un mastodonte de bicho. Vamos a poner lo primero. A ver. Lo primero va a ser curar. Con esta poca vida que tenemos, vamos a durar dos telediarios. Venga. Y ahora con Pain... Ah, pistolera. Vale. Pues venga. Venga. A ver. Vale, fijaros que es más difícil el Gran Tombiri que este, a pesar del tamaño, ¿no? En fin. Bueno, ha ido bien, chicos. Muerto. Es que es curioso. Es muy curioso que este tipo sea tan fácil para ser el jefe final de esta copa, ¿no? Supuestamente, en otras entregas, Arma Omega siempre ha sido, vamos, un ser súper legendario. Súper complicado, pero aquí parece que le han puesto más débil. Bastante más débil. Pero bueno. Una vez ganemos esto, ahora también empieza lo divertido. Y es incumplida. A ver qué pasa. Vamos a ver. El traidor de Laberno, Arma Artema. Y el señor de Laberno, Arma Omega. Son hermanos. What the fuck. Ambos están condenados a batirse a muerte por el trono de Laberno. Pero Arma Artema se negó a luchar y por eso yo a Asmira. Vaya. Muy bien. A ver, nos están dos opciones. Nos están elegir Arma Artema, que es el que hemos liberado antes, o Arma Omega, evidentemente. Y para seguir con la historia esta, pues, elegimos a Arma Mega, chicos. Que ahora hay que subirlo a nivel, como siempre, y liberarlo otra vez. Para que se desbloquee la copa... La copa superior y última copa, la más difícil, que es... La copa de Shinra, me parece. Pero bueno, el caso es que, pues, esto sigue, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a intentar hacer una cosa diferente, chicos. Vamos a ver. La copa esta de Laberno, pues, nos dan objetos al ganar la copa, que son muy útiles, muy útiles, ¿vale? Nos están adamantitas. Nos están huevos nutritivos, que son pH por 3, al equiparlos. Nos están, eh... bueno, Alma de Tamasa, que esto es un necesario útil. Bueno, poco útil, diría yo, porque solamente nos dan magia más. Y nos están otro, que es coletero de oro, si no me equivoco, que, bueno, es poco útil también, ¿vale? Los más útiles son la adamantita, que ya tenemos una, como ya sabéis. Y el huevo nutritivo. Este objeto es brutal, diría yo, porque da la habilidad pH por 3, ¿vale? Aunque ya tenemos la opción de poder gozar de ese efecto con la losa de tuendos esta de Audaz, pero... Evidentemente, pues, compensa más tener un accesorio, ¿vale? Así que... Intentar ganarla un par de veces esta copa hasta que consigáis... Bueno, estos objetos. La adamantita. Y el huevo nutritivo, ¿vale? Así que yo voy a guardar. Y voy a cortar, chicos. Voy a cortar aquí el episodio, ¿vale? Y aquí se termina. En el siguiente, pues, intentaremos... Bueno, liberar a Ante Omega, por cierto. Vamos a mirar las estadísticas. Con la emoción... Se nos va a pasar. A ver. Nivel 79. Vamos a ver. ¿Qué tienes, monstruito? Este no es hostia puta, es este Ante Omega. Vale. Bueno, también, vamos. Bestial. Una salvajada de bicho, tío. Madre mía. Cualquiera se mete con él. Bueno, vale. Está bastante bien, chicos. Habilidades, ataque rápido, cura y castigo final. Bueno. Con nada, fin del episodio. Chicos. Estar ahí es conseguir estos objetos que os van a ser de mucha falta. De mucha falta, sobre todo el huevo nutritivo. Y la adamantita. Aunque, bueno, esto es un poco menos útil que el otro, pero... En fin. Conseguirlos, ¿vale? Que os va a venir muy bien. Así que fin del episodio. Si os ha gustado, comentarlo. Gracias a los que me seguís, chicos. Un saludo para todos y hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias!